Hola queridos seguidores de mi canal ver aprender. Bienvenidos a mi canal la explosiva confesión de Hande Ersel. Estoy tratando de ocultar mi verdadera relación. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de ir a mis noticias, no olviden suscribirse a mi canal, abre notificaciones y presiona el botón me gusta. Estén atentos a mi canal la confesión explosiva de Hande Ersel. Estoy tratando de ocultar mi verdadera relación. Hande Ersel, una de las actrices más populares de Turquía, sigue apareciendo frecuentemente en las noticias recientes de la prensa. Especialmente las acusaciones de que tuvo una aventura con el famoso empresario Hakan Savansi causaron gran repercusión en el mundo de las revistas. Sin embargo, en una entrevista reciente, Hande Ersel puso fin a todos estos rumores y anunció que su verdadera relación era con alguien completamente diferente. Esta confesión creó un efecto bomba en el mundo de las revistas, y esta inesperada declaración de Hande Ersel se convirtió en el tema más candente de la agenda. Las acusaciones de que Hande Ersel y Hakan Savansi estaban juntos surgieron por primera vez con algunas fotos que circulaban en las redes sociales. El hecho de que los dos fueran vistos juntos en varios eventos y días festivos reforzó aún más estos rumores. Especialmente en los meses de verano, cuando fueron vistos de vacaciones en Bodrum, esto no pasó desapercibido para los periodistas de la revista y la noticia de que la pareja estaba enamorada se difundió rápidamente. El hecho de que Hande Ersel y Hakan Savansi fueran vistos comiendo solos en restaurantes de lujo en Estambul reforzó estas afirmaciones. He llegado al final de mis novedades. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.